Con una letra nerviosa Yo no sé por qué Mi vida vacía está Sin felicidad Ni amigo con quien jugar Yo quisiera ir Al colegio de mi barrio Romperme los pantalones Y tirarle piedra a un lado Recorreteran las calles Como los niños normales Que van en pandillas Y son traviesos Y que me riñe a mi padre Para que distinta Lo malo y lo bueno Yo tengo esperanza Que tú cualquier día Te haces la carta Y me des la alegría Que hacerme un niño normal Yo seré aplicado y muy obediente Y te prometo de ser bueno siempre Porque yo no quiero ser un subnormal No lo mando Yo soy o no lo he Ya no, no estoy seguro Yo soy un subnormal Pero eso es que sea pélzeni